¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este de su canal, que es mi canal. ¿Qué vamos con ustedes? Siempre los ando saludando cada tres meses, si bien nos va. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Oigan, no me traje el micrófono y no sé qué tan bien se escuché. Espero que me logren escuchar bien, aunque sea que me entiendan. Si no, pues, una disculpa, porque no va a cambiar. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que cambié de look? Si ustedes me siguen en Instagram, obviamente ya lo saben. La verdad es que ya me estresé un poco, porque estoy muy acostumbrada a tener el pelo largo. Y ahora corto, siento que no puedo hacer nada. Pero bueno, ya se irá alargando. O no, porque como esto lo hice yo solita, tengo ganas como de que lo arreglen bien. Y en el arreglo bien, he visto un par de cortes cortitos que me han gustado. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, ya, ya me fui. Regresemos al tema del video. Obviamente ustedes ya vieron el título del video. Ustedes ya saben de qué va esta vez. Mis amigos de Hello Eyes me volvieron a contactar y me preguntaron si quería hacer un nuevo unboxing con otro productito de su página web. Y pues, claramente dije que sí, aquí estamos, ¿no? Si no lo saben, si no lo han visto, yo ya hice un unboxing de un producto de ellos, que es este bonito reloj. Estoy enamorada de él, o sea, lo recomiendo ampliamente. Se ve bárbaro. ¿Qué les parece si dejamos de darle vueltas al asunto y empezamos con este bonito unboxing de Hello Eyes? Mis amigos de Hello Eyes mandaron el producto y tengo que decir que llegó súper rápido. Esta es la caja que me llegó, ¿ok? Bueno, obviamente venía un empaque plástico con mi dirección, bla, 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 pero ese no importa. Esto es lo que venía aquí adentro. La caja normalmente viene un poco maltratada, no por ellos, sino por los del envío. Ya saben que en cuanto llega a paquetería pueden pasar muchas cosas. Vamos a abrirla para ver qué contiene. Viene en la cajita negra, si vieron el video del anillo, si vieron el video del reloj, venía en una caja muy parecida a esta. Abrimos la caja y viene una bolsita de terciopelo negra. Que dice muy, muy cuqui, si ven pelitos es porque, híjole, aquí en cuanto abres se pega todos los pelitos. Es inevitable que pase eso cuando tiene uno animalillos. Dentro de la bolsa de terciopelo negra tenemos esta bolsita transparente, en donde ya claramente podemos ver que es una cadena. Dios, qué cosa más hermosa. Vean esto, les voy a mostrar, obviamente. O sea, les voy a mostrar aquí, les voy a mostrar en algún video que ya haga yo para que vean más el bling bling, el brillito del asunto. Quiero que vean también el broche. Porque el broche también viene muy cuco, lleno de piedritas, entonces es digno de mostrarse. Es muy bonito. Ahora, ya que les enseñé todo más de cerca, me lo voy a poner. Es una cadena de eslabón cubano. Les voy a decir el nombre de la cadena por si les interesa. Cadena de eslabón cubano Miami Ice de 13 milímetros. Yo la pedí de 18 pulgadas de largo, ¿ok? Este es el ancho. 13 milímetros es esto. La piedra que tiene esta cadena es circonia cúbica, si no me equivoco. Tienen ahí dos letras. Es CZ y, según yo, es circonia cúbica. Es show bien inteligente, ¿verdad? La pedí en esto largo porque ya más larga a mí no me... No. Es súper bonita. No sé si... Me voy a acercar yo para que la vean. Ya dependerá de ustedes si la quieren usar así. Porque también he visto que, bueno, o sea, digo, el broche está súper bonito también. Entonces, lo puedes poner de lado para que se vea el broche. La verdad es que la vez pasada estaba yo en esa pelea conmigo misma de ver si pedía el reloj o una de estas. Y, pues, bueno, ya se dio la oportunidad y ya tengo las dos. ¡Qué emoción! Muy bien, les voy a platicar rápidamente. El envío estándar es gratuito a partir de los 50 dólares y envían a todo el mundo. Cuentan con una política de devolución de 30 días y garantía de un año a partir de que te llega el producto. Aquí lo tienes en tus manos. Yo creo que está bastante bien. La verdad es que es súper fácil pedir las cosas desde la página. Échense una vuelta. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link para que vayan directamente al producto que les estoy mostrando en este momento. Que es la cadena cubana Miami Eyes. Bueno, y ya estando ahí, bueno, pueden agarrar para otros lados, ir a descubrir nuevas opciones. Hay cosas muy bonitas. La verdad es que a mí me ha costado trabajo elegir los productos. Pero bueno, aquí estamos. Estas son las dos lecciones que yo he hecho de Hello Eyes. Estoy muy contenta con ambas. Ay, qué emoción, qué emoción. Ya me verán usándola bastante ahí en mis fotitos de Instagram. Que también he abandonado mucho. Pero les prometo que voy a estar ya. Ya me voy a activar, ya me voy a activar. Híjole, es que ya, ya. La edad, amigos, la edad. Me estoy, estoy luchando contra la edad. Me estoy volviendo una tía que no usa las redes. No, pero ya en serio, sí, sí pienso darle un poquito más duro ya a redes sociales y a los videos. Por favor, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. ¿Quién está ahí? Están. Es que mis gatos quieren entrar. Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Ahí van a estar viendo muchísimo más movimiento. No tengo ya Facebook. La página que yo tenía de Facebook, si tú me seguías en la página de Facebook, pues ya no la uso. La verdad es que en realidad nunca le di un buen uso. Quería más bien una página como de amigos entre ustedes y yo. No tanto así de promocionar el canal ni nada de eso. Yo quería algo así. Pero, no sé, como que sentí que no les iba a interesar y decidí mejor despedirme de la página de Facebook. Entonces voy a darle durísimo a Instagram. Y si todo sale bien, también me voy a poner a hacer el ridículo en TikTok. Ya no bailar, hijo. Me puse a ver los TikToks de antes en los que bailaba. Y, oh, Dios, santo, qué vergüenza. Pero vamos a ir a hacer el ridículo de diferentes maneras. Entonces también síganme en TikTok. Y, pues nada, esto fue muy rápido, amigos. Fue muy rápido. Los unboxings son rápidos. ¿Por qué? Porque nada más abres la caja, muestras y te desplizas. Y eso es lo que vamos a hacer en este instante. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que está loca. Plim, plim. Sube un video. Si me quieres hacer un súper, súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho. Les mando un beso súper, súper tronado. Un abrazo súper apretado. Y los veo en el siguiente video. Adiós.